Sí, sí, sí. ¡Que vuelva! Bueno, que vuelva no, que venga el tercer capítulo de la serie, hermanos. ¡Sí! Cartuchera, marcador negro. ¿Y qué necesitamos? El de anoche lo tenemos personalizado por atrás, personalizado por adelante. Y antes de arrancar a personalizarlo, ya saben lo que toca. ¡Hey, qué tal, Jercito Silístico! ¿Cómo están? ¡Nos vemos en un nuevo video para el canal! Yo soy Sekele y hoy, gente, estamos, sí, como lo acabo de decir, en el tercer capítulo de esta serie. La aman, amigos, la aman. Les encantó ayer los dos capítulos. Bueno, en realidad no sé si les encantó o no, porque no los vi, no me pude fijar, no tuve tiempo para fijarme. Pero nada, eso. Ah, les voy a decir algo. Cuando están viendo este video, yo, acá, abajo, en la caja de descripción, ya estoy en directo, amigos, estoy en directo, o sea, literal, voy a estar en directo a las... Ahora mismo son las... ¿Paren, eh? ¿Paren, que me quiero fijar? Son las 8 y 26. Seguramente a las 8, 8 y 9 menos 10, a las 9, 9 menos 10, 9 en punto, estén en directo. Pero tranquilos. No pude hacer directo más temprano, porque tenía una banda de cosas hoy. Y bueno, nada, eso, guacho, o sea, vayan a verme a Twitch, estoy ahí en Twitch, 10 y os bajo ese. Si encuentro el link, lo pongo acá abajo, y si no, no lo pongo. Pero bueno, ojalá lo encuentre, y si está el link acá abajo es porque lo encontré. Bueno, vamos a arrancar porque estoy dando una vuelta más, dos minutos de presentación. Vamos a seguir con este, que no lo terminamos. A ver si esta es la parte de la entrada, sí. Esta parte tiene puntitos. Bueno, la parte de atrás va a tener lo mismo, pero no rojos como los de anoche, sino que vamos a agarrar color azul. Sacamos el azul. Pensé que venía el invierno. Ponemos esto por acá, esto por acá. Destapamos. Como ven, esto ha destapado. Listo. Y vamos a hacer los puntitos. Y vamos a hacer los puntitos. O esta, ¿eh? O esta, ¿eh? O esta. Vamos a hacer la osa mayor. O. O. Bueno, a ver. La de puntitos que estoy poniendo. Dale. Es una locura. O. O. Y ya está. Y ya está. Creo que voy a hacerlo unos poquitos puntos más porque... Me quiero matar, amigo. No puedo quedarme despacio. No puedo quedarme todo esto. No puedo quedarme. No puedo quedarme. No puedo quedarme. Costó, costó, costó. Vamos a dejar de hacer puntitos, pero miren lo bueno que quedó. Vamos a... Ahí esto es la dosa mayor mínimo. Esto es la dosa mayor. Que tiene el palito y como el cuadrado de ese... Que me hice completa. Bueno... ¿Qué más le puedo hacer a ver? Mmm... Es que claro, no sé qué hacerle. Vamos a hacer líneas. Vamos a hacer líneas. Que la fachada... O sea, que... El diseño de esta hoja sean líneas. Vamos a hacer 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 líneas. Literalmente me acaba de quedar. No sé si se ve algo. Si, si uno no va a dar la mano Eh, bueno Y quiero personalizar como acá la tapa Bueno, voy a terminar el video